Así es como los turistas disfrutaron de los deportes de extremos en la ciudad de Baños de Aguasanta. Marco Toapanta, quien es uno de los promotores turísticos, muestra su inconformidad ya que no se especificó en la declaratoria de emergencia cuáles son las actividades que mantienen restricción por las lluvias. Porque está especificando que son todos los deportes de aventura, o sea, deportes de extremos. Por ejemplo, en este caso estamos aquí en el Salto del Puente, que no tiene nada que ver con lo que es cañoning o rapting. Casos similares del de Luis Chimbo, quien promociona el canopía en Río Blanco y que en este feriado esperaba gran afluencia de público. En acoger al turista, en darles apoyo, hemos tratado nosotros de superar todos estos inconvenientes de la naturaleza. La declaratoria emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Baños no paralizó las actividades turísticas en la tarabita que fue visitada por propios y extranjeros. Están en sitios más o menos estratégicos para no sufrir daños. Para Pamela Chávez, quien viajó desde Puerto Viejo, pudo disfrutar de la belleza que ofrece el Cantón Baños. La primera experiencia es super linda y el éxito de venir a baños es venirse a tirar a los juegos extremos. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV.